¿Qué es el perfil de volumen explicado en 5 minutos? Un saludo de Claudio Alcaraz y apoyamos este vídeo con un artículo que creamos ya hace unos años hablando sobre el perfil de volumen que puedes encontrar en nuestro blog. Forma parte esencial de nuestra operativa y vamos a dedicarle un espacio de estos minutos a el perfil de volumen. Te dejaremos el enlace al artículo de nuestro blog para que puedas pasar y pegarle un vistazo para complementar la información que te traemos en este vídeo. El perfil de volumen nos muestra toda la negociación que ha existido en un marco de tiempo que nosotros definimos. En este caso tenemos un perfil de volumen diario aplicado al gráfico de Order Flow y nos muestra en su recorrido del precio en cada uno de los puntos donde se ha conseguido una negociación. El perfil de volumen sabéis que está definido por una campana de Gauss. Esta campana sirve para apoyar muchos estudios estadísticos, tecnológicos y demás. Y dentro de esa campana nos identifica un área de valor. Es un área donde ha tenido el precio mayor negociación a lo largo del marco de tiempo que hemos especificado para el perfil de volumen. Esta campana de Gauss nos indica que el precio ha tenido un recorrido y a medida que ha tenido ese recorrido se ha ido sumando y acumulando volumen por cada transacción que se ha ido haciendo creándonos esta campana de Gauss que vemos aquí definida al cierre del perfil. Dentro de la zona de mayor negociación, normalmente sujeta al 70% de todo el volumen negociado, se establece ese área de negociación. Estamos hablando la zona donde más negociación ha habido en la sesión. Y este área se divide en tres puntos. Por la parte alta, el Value Area High. Esto nos identifica dentro de ese 70% la parte superior de la zona. Posteriormente tenemos el POC, la zona donde mayor negociación ha habido. Y la parte baja es el VAL, el Value Area Low. Y nos establece dentro de la zona cuál ha sido la parte baja dentro del área de negociación. Estableciendo dentro de lo que es el área de negociación una zona de equilibrio, una zona donde mayor negociación hay. Y a su salida de la zona nos provoca un desequilibrio. Ok, visto esto, lo que vamos a hacer a continuación es eliminar este perfil de volumen y vamos a dejar las zonas donde mayor negociación ha habido. Aquí lo tenemos, esas zonas de Value Area High, el POC y Value Area Low. Pero este perfil se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y no siempre ha tenido esta misma representación antes del cierre de la sesión. Vamos a ver cómo a medida que se está construyendo un perfil de volumen, van cambiando los parámetros que tenemos definidos en el perfil de volumen. Bien, fijaros ahora en las zonas que tenemos aquí de tono naranja, son las zonas altas y bajas del área de valor y el perfil morado es la zona de mayor negociación. Y vemos que a medida que se va construyendo el perfil de volumen a lo largo de la sesión, va teniendo diferentes zonas relevantes y se van moviendo estos niveles a medida que se va cubriendo la negociación. Siendo, cuando se inicia un desequilibrio para salir de la zona de negociación, una zona natural donde existe un equilibrio. Si tiene una falta de apoyo, va a regresar a esa misma zona donde existe un equilibrio. Y ahora vamos a ver un dato curioso que es el siguiente. Cómo en este punto en concreto ha pasado toda la negociación a la parte baja, siendo todo el volumen concentrado en la parte inferior y empieza el desequilibrio. Vuelve el precio a alcanzar el nivel donde estaba en premercado y empezamos a ver cómo empieza a subir la zona de negociación. En el momento del desequilibrio tenemos toda el área de valor, toda la zona de mayor negociación, concentrada en la parte baja. Y la primera parada que lleva a cabo es de esa anterior zona que tenía de mayor negociación y al mismo tiempo vemos cómo se inyecta un gran volumen comprador por romper la zona y subir más arriba el precio. Es volumen motivado que se encuentra situado en la parte baja para romper la zona y subir el precio más arriba. Con lo cual, al final, sabemos cómo termina la historia de este día a medida que el precio se desarrolla. Y así podemos estar haciendo un seguimiento de cómo se van distribuyendo esas zonas de negociación y aprovechándonos del perfil de volumen, tanto el que estáis viendo ahora dinámico, que he puesto en pantalla, siguiendo al gráfico, como el perfil que ya se nos queda terminado al cierre de la sesión. Y hasta aquí terminamos con esta pequeña definición del perfil de volumen, cómo lo utilizamos, cómo lo vemos nosotros desde Armaga FX en 5 minutos. Y antes de despedirme, voy a dejarte un extra de un caso práctico de una salida de la parte alta de la zona de valor, una operación hecha de una salida de la parte alta de la zona de valor y, al producirse el desequilibrio, vemos cómo el precio pierde interés por despegar de la zona y regresa de nuevo a la zona de negociación, aprovechando una operación en ese regreso, ese retorno a la zona de equilibrio. Un saludo de Claudio Alcaraz. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!